¡Eso es! Hola que tal gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Yo estoy genial Y estoy grabando esto a la mañana siguiente Porque el día de ayer grabé todo de noche Y no pude grabar la intro porque estuve ocupado En verdad estuve cansado hace como dos días que no dormía Pero tenía que descansar Porque la noche del día de ayer Fue muy especial para mí Muy especial para muchos de nosotros que estábamos ahí Y en verdad me pone muy 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 feliz Haber grabado este video Y este video en verdad es muy especial Porque es para tres personas Que son Rubí, Gerardo Y la nueva bebé que va a venir Que se llama Abril Así que nada, Gerardo, Rubí Sé que están viendo este video Lo hice lo más caleta del mundo Porque ayer fue su baby shower Y traté de agarrar todos los comentarios de toda la gente que fue Y quería hacerte este video para ustedes Y para que mi sobrina lo vea también en el futuro Y que vea cuánto amor hay en toda esta gente que aparece en este video Y con cuánto amor ya vas a nacer Con tantos tíos que son pajas Con tantos tíos que son creativos Con tantos tíos que en verdad ya te aman de por sí Y todavía no has salido del mundo Así que todos estamos muy ansiosos de que salgas Y en verdad estoy muy feliz De ser tu tío Ya quiero verte Y en verdad todo el mundo te quiere ver Así que espero que este video lo vayas a ver de acá A unos años Para que te pongas feeling En verdad lo que te quería decir a ti Es que tienes un papá genial En verdad es muy trabajador Es una de las personas que conozco Que más trabaja Que más quiere a su familia Y quiere ser enamorada Es muy genial tu papá Y tu mamá Te voy a hacer una cosa Solamente hazle caso a tu mamá Nada más Tu mamá es muy luchadora Bien centrada Y también me encanta como persona Así que nada Ya basta de palabreros Comencemos el video log El día de hoy Ya me estoy poniendo un poco feeling Abril Gerardo Rubí Este video es para ustedes Estoy comenzando a grabar porque este día es para recordar Que hoy día es el baby shower de Rubí Feliz baby shower Rubí Si, Fernando Ya estamos haciendo match el día de hoy Con esta ropa Hoy si no? Si Estamos en su balones y guarritos Y... Regalos para el bebé Cañales para la popó Y un gimnasio Porque me hiciste hacer ejercicio Claro Buen ejemplo Buen ejemplo Si Creo que no le debería ponchar pero Ya llegamos a ver ese Gerardo Y vamos a divertirnos con la gente Porque hay mucha gente en Youtube también Hasta la bolita tiene cámara No vale, no vale, no vale No vale, no vale Si es mi por favor señor Muy bien vamos a ver Puto para nadie Y ahora viene Gabriel Menas Ehhh 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 Ahí está Gabriel Y ahora viene Ehhh Ehhh ¿Algún mensaje para el nuevo bebé de Gerardo? Como cualquiera Te doy la opción de que pongas Abril Este... Nada, dale a comer tu papá Ahí Bueno Ahora ¿Algún mensaje para el bebé? Puta ¿Quiere el nuevo pueblo Gerardo? Porque es de concha Solo que se va Ahí está Muy bien, me gusta Sincero Tío Franda Yo te regale tus pañales Devuelve ¿Verdad? Jajajaja Que está llena de amor Mi papá la quieren un montón Awww No 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 Un mensaje para el bebé Gerardo Ah no Para Abril Seguro que verá esto después de años Ah obvio Eso es lo que quiero Estamos en tu baby shower Abril Hoy Abril 2007 Y lo vamos a pasar por acá Es Abril Si, claro Es Abril Y nada Estamos acá juntos En tu baby shower Así que Somos los días de junio Nos traemos Ahí vamos Tengo un mensaje para Abril Esto lo va a ver en el futuro Espero que te haya gustado el outfit que te compré Ah ya Porque lo vas a usar cuando tengas 9 meses Ya Pero va a estar muy... Muy bella cuando lo uses Awww No que te... Todas las bendiciones en serio para ti Para... Para ti Abril Está bien Ya quiero conocerte Awww Todos queremos conocerla Anda Está faltando el feeling Amigo Señor Fernando Ya saben todos los llantos de bebé ¿Cómo lloro un bebé? Señora Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Amigo Es pasable Amigo ¿Cómo lloro un bebé? Guau Este es un bebé ¿Cómo lloro un bebé? Amigo ¿Cómo lloro un bebé? Amigo Ah su madre Le salió igualito Mamá Quiero teta ¿Ya? Y usted me va a decir ¿Cuándo las dos? Pero tiene que ser así ¿Cuándo las dos bebé? ¿Estás listo? Muy bien Para abajo Se murió Ahí está A ver si vas a venir gritando Se murió Para... Para esa... Comenzamos A la una A las dos A las tres Eso Ahí está Muy bien Yola Ahí está Muy bien ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir señora? No hay todavía Ahí está Ahí está Muy bien Ahí está Muy bien Miren le queda flojo encima de esa pañada ¡Jajajajajaja! ¡Ey! ¡Pumbre! ¡Aprovechen las fotos por favor! Que así nos van a hacer películas Bueno vamos a ver Ahí está La razón que todos lo saben señora La ropa kawai Que el que me lo regalo A la pequeña Abril Kawaii Sasa ¿Con quién? ¿Con quién de los dos quieres participar? Amiga tú dime ¿Con quién de los dos quieres participar? Con el cholo Ahí está A ti Con el que le queda Ahí está, vamos a ver Me prestan por acá Lo que vas a hacer es lo siguiente Mira, cuando la música suene Van a empezar a coger el Papel Y los van a envolver, ya Los van a envolver hasta arriba Una vez que hayan terminado de ser envueltos Ya, los dos van a venir Van a venir saltando, ojo No rompan el papel, van a venir saltando Para eso, tu amigo ya te tienes que haber puesto Aquí en el medio, ya Y van a tener que tocar la campana Con los dientes, ya Ya, van a venir ¡Eso! ¡Con la boca! ¡Pure! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Pure! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pure! ¡Qué paso Charlo! ¡Me voy a quedar así! ¡Pure! ¡Pure! ¡Tengo que aprovechar! ¡Tengo que tomar! ¡Ahí está! ¿Y lo que vamos a hacer vivir para todos por acá? Nada más A ver, a ver, a ver, este es para ti, mi querida Abril, es para ti Gracias amigos, yo creo que es un pisito, un pisito con juguetitos, tiene juguetitos adentro para armar, como origami son Lechor, a ver, vamos a ver, parece que si, parece que son juguetitos Si, ahí está, la foto, la foto del recuerdo, ahí está Acá mis amigos de Pone, saluda a Pone Ellos, yo quería comprar un cochecito y uno de estos y se me adelantaron Con globo Si, con globo y todo todavía Madre ¿Qué mensaje tienes para tu sobrina? Ya, sin vos, te espero con muchas ansias, Rubí es una de mis mejores amigas, Gerardo es mi mejor amigo De verdad, de verdad, yo quiero que estés aquí, poder llenarte de besos, engreirte, como toda tía Chocha Abril, te quiero mucho, desde ya de la pancita te quiero mucho ¿Y tú tío Pone? Para... Abril Abril se llama Bueno, pucha, te esperamos con muchas ansias, que formes parte de esta gran familia Que poco a poco, hasta que crece, ¿no? Por decir el... el staff Claro, el staff, vas a tatuar cada vez con tu tío Claro, que se junte con el mono, con mi hijo, para que jueguen ahí Sería una locura Obvio ¿Qué hora lo estoy llorando? ¡Qué feeling! El señor desea, desea, para el mundo responsables Los felicito, y los amo Solo quiero decir gracias Gracias ¿Qué mensaje tienes para Abril? ¿Para Abril? Sí A ver Abril Sí, estamos viendo si los carros no nos matan acá A ver Abril, te habla Ezra Probablemente me veas por tu casa Y probablemente no hagas el pasito de nuevo cuando tengas más de... No veas el video, no veas el video de tu baby shower Bueno, velo, pero no mi parte Bueno Abril, quiero decirte que hagas caso a tu mamá Hagas caso a tu papá Juega bastante con tu hermano Y... ya sabes Estudia No como tu tío Ezra Por favor ¿Qué mensaje tienes para Abril? Sí Abril Este video lo va a ver cuando tenga 10 o 8 Mira bastante lo que hace tu padre ahora Y cálalo Sé mejor que tu viejo Bueno, buen consejo, me gustó Dale un mensaje a Abril No sabes el papá Más fantástico y talentoso que te ha tocado en esta vida Te lo vas a amar mucho Y jamás, jamás vas a estar triste De una mamá hermosísima Y que siempre va a estar ahí para ti Y que siempre va a estar ahí para ti Hola Abril, bienvenido al mundo No, para cuando vea esto ya va a tener como... Sí, bienvenido al mundo ya entre 10 años Perdón, perdón Este... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes un papá muy genial, me cae muy bien Una mamá también Mi papá no ha salido en 3 películas El tuyo sí, así que... Para así cuando lo vea va a salir más películas Un mensaje para Abril Para tu sobrina Abril, espero seas muy feliz No, vas a ser muy feliz Vas a tener muchas... Muchas cosas en tu vida bonitas Y tu tío Joséán y tu tía Katy te mandan mucho amor Hazle caso a tu mamá Hazle caso a tu mamá Hazle caso a tu mamá No a tu papá, a tu mamá Hazle caso a tu mamá Vas a tener que cuidar el culo No es por nada, pero deseo que salgas a tu mamá No es por nada Es por nada No es por nada No es por nada Hola, Katy Dicen que es Katy Cállate, no meten mis fans Pero igual, hola Gracias por el video, chola Te mando un saludo Ahí está el showman Dicen animas gratis Ahí está Animas gratis acá Lanchito Bien Lanchito Buen show Ahí está ¿Qué tenemos acá? Un puncho, un cigarrillo Franda, ven Ven, hay un regalo Estás en el video ¿Cómo te llamas? Benjamín Me acaba de regalar un abril de Star Wars Porque sabe que me gusta Star Wars Y tengo algo para Franda No sé si te gustan los superhéroes Obvio que sí Justo el Spider-Man Cállate Luego lo ofendo si no soy Batman Llega Chino, está siendo grabado Saludos al Cholo Lo máximo El Chino está acá zampado pero ve mis videos Chino de risa Lo máximo Sus papas señor Mateo Y son burguesas Abrazelo de nuevo Jaime No puedo Ahí está, muy bien En algún momento vas a poder abrazarlo bien Bueno, hasta acá y dolor el día de hoy Espero que les haya gustado Gerardo Rubí Bebé Abril Bueno, cuando lo vean no va a ser un bebé Pero espero que les haya gustado Gracias por ver este video, es netamente para ustedes tres Y bueno, para tenerlo como recordatorio Como esta agenda que me encanta virtual que se llama Cholomena Es otro día más Es otro día más en el cual estamos nosotros Compartiendo, estoy compartiendo con ustedes Un poco de felicidad para alegrarles sus días Y en verdad Abril Ya me imagino que vas a ver este video Y dime del 1 al 10 Si igual de guapo Así que nada Te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso Gerardo Rubí Sé que van a ver este video ahorita En la noche Y nada, en verdad Me encanta que vayan a tener un bebé Y que esté rodeado de gente tan buena onda Ayer conocí a su familia Todas muy buenas personas Muy carismáticos todos Muy bonachones Así que ese bebé no le va a faltar nada Porque va a tener un montón de amor Nos vemos el día de mañana con otro video Si te gustó este video por favor déjame tu like Lleguemos a muchos likes en este video Hay mucho amor en este video Hay que dejarles un like de amor Y también no olvides suscribirte acá abajo Y suscribirte y le haces click Totalmente gratis Te suscribes Y va a ver videos en tu cuenta de YouTube Todos los días a las 7 de la noche O tal vez a las 8 Todavía no le he pensado mucho Pero quiero que sea entre 7 o 8 No sé por qué Quiero cambiar el horario Pero hasta ahorita es 7 Así que nada Nos vemos el día de mañana De suscribirte, de meter like Y de amar mucho a tus padres Amar mucho a tus amigos Y también de hacer deporte en la mañana Voy a comenzar a boxear a partir del lunes Y sí Vamos a meterle de nuevo al deporte Que lo he dejado de lado Y el deporte me ayuda bastante Así que nos vemos el día de mañana Y recuerden Sean felices Chao Puik También También Tato 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 Tato